Para la charla voy a hablar de una pequeña introducción de la metodología y los materiales que utilizamos, igual que el proceso, tanto para el proceso experimental como la simulación, los resultados y la instrucción y por lo que finalmente las conclusiones. En Ecuador se viene haciendo el cambio de la matriz energética. El cambio de la matriz energética consiste en posar de consumir energía de combustibles tóxiles. Al futuro se prevé que en el año 2007 se logre llegar a tener las ventas de energía renovables con el 90% de hidroeléctricas. Entonces en este contexto existen varios planes, entre ellos está el plan de las cocinas de inducción. Este plan consiste en cambiar el millón de cocinas de gas licuado de petróleo por cocinas de inducción. Este cambio reducirá el 80% de consumo de GLP del país, ya que el 80% se va a la elaboración de la comida. Y con esto nos ahorraremos unos 700 millones de dólares de importaciones de cilindros de GLP. Entonces, estas cocinas de inducción tienen varios beneficios, entre los cuales uno ahorra la energía, debido a que la generación del campo magnético genera calor en la base de la agua, y se transmite a los alimentos, entonces hay una pérdida de calor hacia la piel. Son fáciles de limpiar, debido a que tienen una placa, una vitrocerámica, que es muy fácil de limpiar con un tráfono. Son seguras, y aquí nos dedicamos a estar jugando los cilindros, que hay jugas de gas en los cilindros, y además la vitrocerámica no se calienta, solamente en las zonas de inducción se calienta un poco, debido a la transferencia de calor entre la olla y la vitrocerámica. Pero en los lados no se calienta. Existe un calentamiento rápido, debido a que todo el calor que se genera por la cocina se transfiere a los alimentos. Entonces, también es muy importante tomar en cuenta el utensilio, para tener una buena eficiencia en el sistema cocina de inducción, en la cocina y en los utensilios. Debe ser un material cronomagnético en la base, Este material cronomagnético tiene las propiedades de absorber el campo magnético y generar calor. En Ecuador hemos determinado que existen tres tipos de ollas, con diferentes materiales y configuraciones. Entonces, el objetivo de este estudio era analizar la transferencia del calor y cómo se calienta el aceite de oliva, en estos tres diferentes configuraciones de menaje que hay en Ecuador en el mercado. Entonces, vamos a analizar lo que es la transferencia del calor, la temperatura, el calentamiento y el enfriamiento de la olla y el flujo de calor que hay en las ollas. Para esto, nosotros utilizamos un análisis CFD, que es un análisis de comportamiento del fluido con la transferencia del calor. Esto ya se ha venido utilizando en el procesamiento de alimentos. Y una vez realizada la simulación, lo que vamos a hacer es compararlos con experimentos con datos obtenidos en la realidad. Entonces, este análisis CFD consiste en resolver la ecuación de calor y la ecuación de más en el momento en el mismo instante, para determinar la distribución de temperaturas y el flujo de velocidades del fluido. Para eso, podemos comentar una metodología y materiales. Primero, después de explicar los materiales que utilizamos en el experimento. Utilizamos tres tipos de rayas que existen en el mercado, que son de hielo enlosado, que es en total el cuerpo y la base de hielo enlosado. Por ejemplo, aquí, de acero inoxidable, que tiene una base sandwich, la cual es soldada al cuerpo de la olla. Igual es de acero inoxidable. Y esta es de aluminio. Esta de aluminio tiene un disco que va bajo la base, que puede ser prensado. Este disco es el material tromagnético, en este caso, que permite la interacción con el campo conéctico de la cocina. Utilizamos una cocina a povos en una zona de infusión, con una potencia nominal de 1000W y un contagio de 110W. Y una cámara termográfica, Fluct, que tiene una escala de 60 a 385 grados. En cuanto al experimento, lo que hicimos es, pusimos la olla sobre la cocina de infusión, posicionamos la cámara termográfica perpendicular a los lados y a la parte superior, y prendemos y esperamos durante 10 minutos que se caliente la olla. Una vez que llega el punto de infusión, apagamos la olla de formación frial, grabando los datos de la cámara termográfica. Para el análisis ya de estos datos, lo que se hizo es, se sacó las temperaturas cada 5 segundos, en el centro, en el medio y en el borde de la base. Y para el análisis de transferencia del calor, para ver cómo se distribuye el calor en la base, dividimos esta línea en 112 puntos, que estas temperaturas nos dan el software de la cámara termográfica, y encontramos el flujo de calor en la base. En cuanto a la simulación, la decimos de la siguiente manera. Tomamos estas aproximaciones para realizar el modelo. Una, consideramos que la temperaturas del calor debido a la disinficulación viscosa es insignificante en el fluido. Tomamos la mitad de la área nomás, que sea simétrica con el fruto del centro, debido a que el comportamiento del flujo de calor es simétrico. Y para modelar la compresión natural, vamos a ver nuestra aproximación de un silencio estudo, una gravedad de 1.8, que estamos aquí, y unas propiedades térmicas del aceite varían con la temperatura. Entonces, como datos, como condiciones de frontera para nuestro modelo, lo que determinamos es la simetría, que nos da un aislamiento térmico, en el cual aquí no hay un flujo de calor para los tonos de la olla, un flujo convectivo en los laterales, y una pared interna. Esta pared interna se la toma para que haya una transferencia de calor entre la olla y el fluido, para que haya ese intercambio de calor. Y esta pared, que nos permite un intercambio de calor entre el fluido, que en este caso es del aceite, con el aire. Y entretenamos un flujo de calor de 1.000 W. Entonces, como resultados, primero los resultados que tuvimos fue el flujo de calor en la base de la olla, en lo cual podemos observar que se tiene mayor temperatura para la olla de hielo enlozado, y para la olla de selencio en silapia de aluminio tenemos una distribución más homogénea, la diferencia de las temperaturas entre el centro, que representa este punto, y el borde de la olla es más pequeña aquí, o sea, tenemos una distribución más homogénea. Aquí en el hielo enlozado se calienta más en el centro, como podemos observar en las termografías. Entonces, en la temperatura de la olla, podemos observar que en esta parte, es donde se tiene una mayor temperatura. A pesar de que el hielo enlozado se calienta más rápido, pero la temperatura se distribuye de peor manera que en la radiación oxidable de aluminio. En cuanto a los flujos de calor que medimos, podemos observar que se relacionan con la simulación, porque estos flujos de calor se los encontramos experimentalmente, y también aquí se puede ver de una mejor manera que en la olla de selencio en la radiación oxidable de aluminio, tenemos una distribución de calor homogéneo, y tenemos casi toda la superficie a la misma temperatura. Entonces, una vez que nosotros realizamos esto y sacamos esta comparación entre la simulación y los valores de control de la realidad, nosotros encontramos más o menos una correlación, en la cual, para una olla de selencio inoxidable, nosotros medimos las temperaturas en el centro, en el medio y en el borde, que son estas grafas, y las relacionamos con la simulación del console, y pues nos ven que tenemos una correlación interesante. Aquí existe como un error a la inicio de la simulación, que se debe a las aproximaciones que se hizo en el modelo. En cuanto a, una vez que ya calibramos, o sea, ahorita ya tenemos calibrado el modelo, podemos comparar entre las tres opciones que tenemos, sobre la llena de azado, la de hacer necesidad y la de aluminio, y analizamos el flujo convectivo que se da por la condición natural. Entonces, podemos observar que a los 10 segundos, cuando el modelo todavía no se parece a la realidad, vemos que en las tres huellas casi no existe un flujo del fluido. A los 60 segundos, podemos ver que comienza el fluido, la condición natural a funcionar, y por último, a los 300 segundos, podemos observar la condición. Aquí podemos ver que, a pesar de que el lleno de rozado llega a unas temperaturas más altas, la condición natural se estaca en el lado central, y no se distribuye en toda la olla, porque es contrario a la simulación de la granulina, en la cual tenemos una disfunción en el corte del CPD de la olla. Entonces, podemos ver que la olla de aluminio, ya que distribuye mejor la temperatura, y así mismo distribuye mejor el flujo del fluido. Entonces, como conclusiones, encontramos que la temperatura del aceite que fue calculada con el CPD, comparada con los experimentos medidos con la cámara térmica tiene una buena correlación. El calor resultante de la condición difiere al inicio de los valores reales debido a las aproximaciones que se hizo. Y por último, que las doyas más adecuadas para el CPD de aceite son la olla de adhesión incidable y la olla de aluminio. Gracias.